Esta obra donde una fundación comprometida, una institución comprometida como Felles, sus directivos, sus papás, pueden motivar a que el pueblo de San Rafael colabore realmente en una obra de estas características. Y de esta manera es cuando gobierno y pueblo se juntan para lograr objetivos concretos. Eso es lo que nos demuestra como sociedad lo que tenemos capacidad de hacer, de realmente motivar y estimular la sensibilidad de un pueblo con aquellos que se sienten solos y que se han sentido solos mucho tiempo, y que por fin dejen de estarlos. Y a lo largo y a lo ancho de San Rafael son muchas las instituciones que luchan solas. Y nosotros como municipios no solamente tenemos que tener la capacidad de colaborar y de ayudarlas, sino de comunicar y de conseguir que toda la sociedad se comprometa con aquellos que tienen dificultades. Y realmente cuando se logran objetivos a partir de ahí, donde empresarios colaboran, donde los padres empujan, donde las maestras colaboran incesantemente, donde los directivos se comprometen y a ese compromiso le agregan la perseverancia en el tiempo, los frutos terminan dándose. Y la sociedad en sí puede darle fe y esperanza a los que llegan. Les quiero decir y comprometerlos porque APRID está en un momento difícil, donde tiene una precariedad edilicia muy grande. Los convoco también a que los ayudemos, porque están muy solos. Los convoco que ahora pongamos energía, lo pudimos hacer en Iris, lo pudimos hacer aquí. Ahora los convoco a todos, que ayudemos y demos un salvataje a APRID, que la está pasando muy mal. Lo voy a hacer desde el municipio, lo vamos a hacer nosotros. Los convoco a que me ayuden. Creemos entre todo una sociedad sensible. Creemos entre todo una sociedad donde no se pierda esa necesidad que tienen de que seamos todos sensibles a lo que les pasa a los demás. Ese es el camino, el único camino que veo. Donde vuelvan los tiempos de la solidaridad, de ese San Rafael que crecía de la mano.